Muy bien, mis estimados. Entonces, hemos venido hablando de las estructuras que componen la neurona, tanto en los componentes internos como en los componentes externos, ¿sí? Y internamente, entonces, la neurona... Ah, bueno, entonces, el componente que nos falta externo es el soma, ¿sí? Externamente, el soma, pues, tiene membrana y tiene canales y receptores que no son tan importantes. También se pueden hacer sinapsis sobre el soma, ¿no? Tenemos sinapsis axoplasmáticas o tenemos axosomáticas o dendrosomáticas, pero eso, por ahora no vamos a introducirnos en eso. Lo que nos interesa del soma es la maquinaria interna, ¿sí? Dentro de la maquinaria interna del soma, vamos a pensar, para entenderla cómo funciona, tratemos de pensar la neurona como una gran fábrica, como una empresa que está produciendo proteínas, ¿no? O sea, el objetivo de esta gran fábrica es la producción de proteínas, ¿listo? Y entonces, lo primero que necesitamos es alguien que tome las órdenes, que dé las órdenes, digo, y que nos diga cómo se tienen que producir las proteínas y qué proteínas tiene que producir cada célula, en este caso, cada neurona. Para que pueda funcionar, ¿sí? Cómo se tienen que hacer los neurotransmisores, los receptores, etcétera, ¿no? Eso es donde sucede. Sucede en el núcleo, a partir de unas estructuras llamadas cromosomas, donde está el ADN. Ya hemos discutido en otros momentos intensamente sobre el ADN, entonces no vamos a volver a hablar otra vez sobre síntesis de proteínas, ¿no? Pero básicamente el ADN tiene esas órdenes a través de los procesos de síntesis de proteínas, ¿bien? Ahora, en el núcleo también tendremos el nucleolo, ¿no? Estos serán los poros por donde sale el ADN mensajero. El nucleolo es una estructura dentro del núcleo que permite la producción de ribosomas, ¿sí? Los ribosomas, ¿sí? Estos punticos, básicamente son los encargados de la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, buscamos el retículo endoplasmático rugoso, acá, y aquí vamos a tener una gran cantidad de estas bolitas de ribosomas, ¿sí? Que dicen, cada una de estas bolitas se van a sintetizar proteínas. Si la empresa, la fábrica, se encarga de producir proteínas, pues estos van a ser los obreros. Entonces, en nuestra analogía, los ribosomas son los obreros que producen la proteína a partir de las órdenes llegadas por, desde el ADN a través del ARN mensajero, ¿no? Don, ¿cuál es la bodega en la que se están produciendo las proteínas? La bodega en la que se sintetizan las proteínas va a ser el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso lo que hace es almacenar ribosomas y proteínas, ¿sí? Una vez hechas las proteínas, necesitamos alguien que las meta en cajitas o en bolsitas. Ese alguien es el aparato de Golgi. Es el aparato de Golgi, la principal función es producir vesículas y empaquetar las proteínas y enzimas dentro de vesículas, ¿sí? Paquetamiento y producción de vesículas, paquetamiento de proteínas. Siempre va a estar cerca al cono, pues porque aquí es de donde comienza el tráfico vesicular. Además, necesitamos alguien que haga las lípidos de los cuales se están hechas las vesículas y todos los organelos, ¿no? Entonces, para que haga los plásticos, entonces, o los lípidos. Será el retículo endoplasmático liso. La función del retículo plasmático liso es la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, ya tenemos las bolsitas, van al aparato de Golgi, se empaquetan las proteínas, se guardan y se envían a través de los microtúbulos a ser distribuidas por todas las autopistas de las células, ya sea en el axón o en las dendritas, porque también necesitamos proteínas en las dendritas, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos queda faltando? ¿Quién le dé energía a toda esta vaina? Todo esto necesita usar energía a través de las mitocondrias, cuya función es participar en la producción de energías y la respiración de la célula, produciendo ATP. Los ATP van a ser pequeñas baterías que se van a unir a cada uno de los organelos o procesos celulares y para energizarlos les dan, o sea, ATP significa adenosine trifosfato, ¿sí? Y cuando le dan un fosfato se vuelven el adenosine difosfato, ¿sí? Y el proceso se llama fosforilación. Entonces, fosforilan los procesos celulares energizándonos. Pequeños empujones. Bien. Además, la mitocondria también es importante como una central eléctrica para el mantenimiento y funcionamiento estable de la neurona. En la mitocondria hay un botón de autodestrucción. Si se oprime, la neurona va a entrar en apoptosis y se autodestruye, como en muchas enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, etc. Ahora nos falta quién limpie todo. ¿Quién va a limpiar todo este desorden de la producción, de la fábrica? Pues los de limpia, los de fuller, los saciadores, van a ser los lisosomas, ¿sí? Que hacen reciclaje y eliminan desechos y los sacan de la célula. Ahí tendríamos toda la maquinaria de funcionamiento de nuestra célula, ¿no? Y el citoesqueleto pues le da estructura y facilita la distribución a través de todas las células, como hemos visto. El conjunto de somas, entonces, a todo el conjunto de somas que hay en el sistema nervioso periférico, lo vamos a llamar ganglios, ¿sí? O sea, todos los grupos de somas en el sistema nervioso periférico se van a llamar ganglios, mientras que los somas en el sistema nervioso central los vamos a llamar núcleos, ¿sí? Y en el sistema nervioso central también, los somas que estén organizados como edificios se llaman corteza, ¿sí? Entonces, déjenme les muestro. Y aplico esta diapositiva acá, para que entonces esto sería sistema nervioso central, ¿sí? Los somas se llaman núcleos y corteza, ¿sí? Ambos son del sistema nervioso central, mientras que en el sistema nervioso periférico los somas son básicamente ganglios, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes ganglios del sistema nervioso periférico. Ganglios, por ejemplo, simpáticos y parasimpáticos. Y en el sistema nervioso central, entonces... Ganglios simpáticos. Entonces, cuando vemos el sistema nervioso periférico... Vamos a ver, ganglios, son grupos de somas, ¿sí? Entonces, en el sistema nervioso periférico, los somas ganglios y los axones, la sustancia blanca, nervios. Entonces, acá vemos, esto es un sistema nervioso simpático que es periférico, que estemos ganglios, y los axones serán nervios, nervios espinal, ganglios nervios. Esto ya es sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central serán núcleos. Entonces, esto ya es un núcleo, y esto es un ganglio, y esto es un nervio. Cortezas. Les muestro imágenes. Tratando de una imagen de corteza. RQ Cortex. Bueno, y en el sistema nervioso central, entonces, tenemos los núcleos y las cortezas. Las cortezas son como edificios con capas, ¿sí? Estoy buscando una imagen de los tipos de corteza, pero no las veo. Entonces, las cortezas que tienen tres capas se llaman archicórtex o arqueocórtex, ¿sí? Las que tienen cuatro capas serán paleocórtex y las que tienen seis capas, cinco o seis capas, neocórtex, ¿sí? Y eso lo veremos con mayor detalle cuando lleguemos a la parte de anatomía, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar por lo menos una imagen de un neocórtex o de la neocórteza para que vean las capas. Aquí están las capas, ¿no? Entonces, vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todo esto es diferentes neocórtexas. Bien. Ahora, los tractos, los nervios, las conexiones, mejor. Las conexiones en el sistema nervioso periférico se llaman nervios, ¿sí? Las conexiones en el sistema nervioso central se llaman tractos. Y los tractos a su vez se dividen en tres tipos de tractos. En pedúnculos, fascículos y comisuras. Los pedúnculos son los que me comunican el tallo cerebral, ¿sí? ¿Dónde está esto? Los pedúnculos me comunican el tallo cerebral con el cerebelo, acá este, pedúnculo cerebeloso, o con el cerebro, pedúnculos cerebrales, ¿sí? Mientras que los fascículos me comunican dos áreas del mismo hemisferio. Por ejemplo, el fascículo arqueado o el longitudinal. Y las comisuras me comunican dos áreas de los dos hemisferios, entre hemisferios. Como el cuerpo calloso, ¿no? Entonces, recuerden. Pedúnculos, primero. Nervio periférico. O sea, ustedes siempre están nerviosos porque siempre tienen axones en el sistema nervioso periférico. Eso significa nervio. O sea, sentirse preocupado es ansiedad. Los tractos son los axones en el sistema nervioso, las vías, la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Que son de tres tipos. Los grandes que comunican el tallo cerebral con el cerebelo, cerebelosos. El tallo cerebral con el cerebro, cerebrales. Ahora, dos áreas dentro del mismo hemisferio. Dentro del hemisferio se llaman fascículos. Entre hemisferios serán comisuras como el cuerpo calloso. Listo. Eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Gracias.